Todo está listo para la lucha mítica entre rudos, técnicos y exóticos del lenguaje. Los boletos se han agotado y la gente comienza a abarrotar el Teatro Poliforum. En siete años, este espectáculo ha ganado muchos fans. Música en vivo, teatro y lucha libre se conjugan en una obra que invita a regresar y a seguir muy de cerca la oferta de teatro independiente en México. Existen pocos espectáculos irrepetibles y la improlucha en el Poliforum Cultural Siqueiros es uno de ellos. Cada función es diferente. Aquí arriba del ring, los actores pueden ser rudos, étnicos o exóticos. Y hoy platicaremos con uno de los creadores de este espectáculo de teatro independiente. Escúchame bien, preciosa, te voy a ser una estrella. Yo sé que tú lo que quieres es ser una estrella. Pero con dignidad. No se puede tener todo, mi reina. Omar, la improlucha ya se convirtió en toda una tradición, ya es la séptima temporada. Pero platícame de qué se trata esto. ¿Es lucha? ¿Es actuación? ¿Qué es? Bueno, es todo eso. La improlucha es un espectáculo de improvisación teatral que conjuga, por decirlo de alguna manera, tres espectáculos en uno. Hacemos improvisación teatral, que es a partir de motores que nos da el público, generar una historia que no ha sido ensayada, que no ha sido escrita y que sucede por primera vez en el escenario. Tenemos un grupo de música en vivo que también hace un show por sí mismo. Y tenemos la participación de luchadores que nos enseñan a luchar y entonces también hacemos lucha libre. Entonces es como un combo. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy en el escenario? Hoy van a luchar los Explosión Estelar, que es la dupla exótica, que es una dupla, pues eso, exótica. La gente los adora porque tienen una entrada ahí súper espectacular de baile. Tenemos a Rastro Antropofagia, que son rudos. Ellos son unos carniceros que trabajan en un rastro, pero ya te podrás imaginar, en lugar de pedirles una pierna de cerdo, después de pedirles una pierna de niño. Ellos la tienen ahí porque son antropófagos, asesinos, criminales. Les tenemos mucho miedo. Todos los que formamos parte del elenco de la Impro Lucha somos actores, egresados de diferentes escuelas. Y la Impro Lucha es como el resultado de nuestra investigación en el campo de la improvisación teatral. Digamos que además de ser actores, somos improvisadores. Entonces, además de haber aprendido las técnicas de la actuación, aprendimos todas estas cosas para poder resolver en el escenario. Entonces, bueno, la Lucha Libre es parte de nuestra cultura popular, pero sí tienen los actores una preparación luchística, ¿de verdad? Sí. Fíjate que todos los que formamos parte del elenco nos hemos entrenado en Lucha Libre y nos hemos tenido que subir y pegarnos y... Golpearse y entrarle. Totalmente. Oye, y también como la Lucha también es una fiesta y siempre hay música en vivo y aquí en Impro Lucha también tienen música en vivo. Tenemos el grupo de los sin cara y pues lo que es muy simpático es que son tres músicos que no tienen ni identidad, son los sin cara, están detrás de una máscara y entonces pues nunca podemos revelar sus nombres. Son como una especie de superhéroes que llegan, se ponen su máscara y de hecho nosotros no los conocemos. Esta improvisación tendrá lugar en una cama. Así pues, mientras ellos acuerdan, nosotros juntos, sí. El referee ha marcado el primer chiste. Ahora todo depende de su capacidad de improvisación, pues no hay guión ni parlamentos. Ultravioleta se enfrenta al representante del equipo rudo, el dos con todo. La lucha es difícil. Ambos gladiadores del humor hacen gala de su mejor repertorio de ocurrencias. No apagaste la tele. No seas maldito. Caño en noches de los... Y como en la lucha libre siempre existe el ganador y el perdedor, ¿quién decide quién gana y quién pierde? El público. Después de una improvisación, el público decide quién lo hizo mejor y vota. Y entonces ya ahí se define quién es el ganador. Parece que otra vez han ganado los exóticos. Así lo pide el público. La improlucha continúa su séptima temporada en el Poliforum Siqueiros. Consulta su cartelera.